¡Aplausos! ¿Puedes darnos? Perfecto. ¿Puedes estar tomando agua o tampoco? ¡No! 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 ¿Quieres que por qué? ¡No! ¿No nos dejamos? ¡No! Ay, yo realmente quería que le dieran un show. ¡Uno! ¡No! ¡No! Ok. Creo que para la próxima yo misma me encargaré de dar un hotel con el show que me entraba. ¡Ahí es! ¡Ahí está súper chismas! Que diga, esta guata va hasta ta 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 canción. Porque no lo puedo decir cuál está hoy. Venga, ustedes se están poniendo de acuerdo a la carona de letreritos muy chismas con todos los concertos para mí y no están dejando que yo... está al revés. ¡Ah! Pero esa no va todavía antes de verlo. ¡Ah! ¡Ah! Pero a ustedes les gustan perreos, ¿sí o no? ¡Ah! ¿Por qué no perdieron o qué? ¿Qué? ¿Qué dieron mis parejitas algunos hoy? ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No, amor! ¡Baby, qué más! ¡Alto el ratón que no sé nada de ti!